Bueno, Willy, nuevo mapita de Goldfit, hoyo 1, par 3, la meta está al final, parece ¿Eso es hoyo 1, no? ¿Puede ser? Podría ser Bueno... A ver, por poder... Por poder puede La fuerza del hombre, abominable hombre de las nieves, eh Vale Bueno, es en par 3, eh ¿Es en par 3? Pues... Pues me parte, la verdad me está partiendo Pues a mí... A mí no... ¡Ay! 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 ¡Dios, me he pasado un huevo! Eh, Willy, no han visto cómo me acaban de robar, eh, pero... Ojo, he llegado al final Ah, que hay una rampita, que graciosos Hay una rampita al final Yo he llegado al hoyo y lo he rozado y me han dado, eh Me han dado por todos lados ¡Ahí me meto en un barril! Uh, o sea, pues esa... Esa sirve, eh ¡No sirve! Voy al barril, voy al barril He metido la meta en el barril Muy buena, eh Voy a intentar llegar al barril, eh Bueno, yo no estaba apuntando al barril, pero... Más torcido Yo voy más torcido que torcidil Me he intentado varias veces Una meta aquí Sí Debajo del tiro Debajo del tiro para ti ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Pero esto por qué lo ponen si no llega? No sirve, no sirve para nada esto Bueno, a ver, si no quisieras hacer hoyo en uno Ahí estás, torcido Es que voy muy torcido, eh Voy muy torcido, eh Como que... No consigues ir recto, eh Recto ¡Ah! A ver, no pasa nada, no pasa nada Esto no es como empieza Se puede acabar mucho Esto va muy bien, va muy bien, va muy bien Se veía de lejos Mira, mira, casi me... Casi me roban, eh Ha hecho la mago, eh He visto la mano negra La mano negra, la he visto, eh ¡Uh! ¡Qué bonito, miniatura! Ey, pero ahí hay algo, eh Ahí hay esto Ahí hay esto Hay un turbo, eh ¿Esto soy en uno? ¡Turbo, turbo! Puede ser... No sé si soy en uno, eh No, no soy en uno O sea, ¿por qué hemos reiniciado como estúpidos? Pues no lo sé, la verdad Eh... Hay que tirar aquí para que... Tranquilo, ya voy yo No, tranquilo Investigo ¡Oh! Bonito, eh, la verdad Muy bonito No Eso soy en uno desde ahí, ¿no? Hacemos hoy en uno Venga ¡Me he robado! A ver Me van a robar mucho ¡Ah! Segundo robo Segundo robo Oye, oye ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué? Yo he aprovechado el montículo este Y he hecho... Ahí está No, te roban Yo he aprovechado el montículo Pero no paran de robarme, mira Ahí está ¡Oh, Fargan! Estás... Estás de un pelo de vegeta, eh No, no, no Ahí está ¡Qué bonito! Bueno, ahora sí Pero cuidado Me he robado mucho, eh Y espérate Espérate Porque esperaba... Esperaba robo, eh Últimamente estoy para los ladrones muy suculento, eh ¿Cómo? ¿Estás haciendo obras? ¿Cómo? Vale, vale Hay que ir a la obra, ¿no? ¿Cómo? ¿Quieres que te coma la esta? ¿Pero por qué? No sé, ¿no? Esta planta aquí Que me lo coma todo Vale ¿Pero a ti hay que ir? Pues supongo que hay que dar a lo rojo esto, ¿no? Espérate, espérate Somos bobos Sí, somos bobos Efectivamente Es un... Es un encuentro a la meta Genial Pues si la meta está ahí Sí, sí, es que es un encuentro a la meta de estos Ay, que increíble, de verdad Hombre, si nos hubieran puesto una rampita A lo mejor podríamos intentar un... ¿Un hoyo en uno, no? No he entendido nada Wow, la verdad que el mapa se lo está... O sea, es nuestro mapa Sí Yo pondría ocho mapas más de suerte para que pueda ganar, pero... No, pero hay cocodrilos por medio ¿No es hoyo en uno? No, pero hay cocodrilos por medio, mira Ahora lo vas a descubrir Se puede hacer hoyo en uno, Fargan Se puede hacer hoyo en uno ¿Se puede? ¿Cómo? Mira Tío, me fui con los cocodrilos ¿Se puede hacer hoyo en uno? Me comió, me comió un cocodrilo, eh No, que está la... Hay una... Ah, hay una meta en el final Hay una meta en el barrul Ve el barrul, ve el baúl Ya, pero el barrul ese... Bueno, bueno Es más fácil, eh No, se le ha cogido el cocodrilo ¿Se la cogiste? Sí ¡Voy, voy al barrul! No, no, no No me lo puedo creer ¿Qué? He tocado todo lo que podía ese cofre Mira, mira, mira Dentro, dentro, dentro ¡Entro! ¡Ah! He llorado, eh Bueno, se ha escuchado hasta aquí Vale, tengo que entrar, tengo que entrar Ay, he rebotado sin entrar, tío Vale, voy dentro ¡Vamos! ¡Wow! Entré en el cofre, eh En el cofre de los lamentos Ha sido, eh Literal A ver, si no te ves cualificado para el cofre Siempre puedes... Nada Casi lo haces, eh Nada Uno... Va Comí el cocodrilo Qué asco, tío No, te comió el cocodrilo No, que es a 20 Puedes hacerlo, puedes hacerlo El cofre es más fácil, eh El cofre es más fácil, eh Vale, encima la rueda gira al revés Gira para echarte Vale, lo tienes Esa palmera, no hay una meta ahí ¡Qué asco, tío! Me han robado Yo esto había hecho en 6 o 7 golpes Y mira, aquí estoy A ver, tocaste cofre Pero tocaste parte de abajo del cofre No, no, no He tocado la parte de dentro Me ha escupido, tío Ah, te escupió el cofre Sí, pero no soy de los que lloran Me he muteo para eso Vale, vemos aquí varios cervatillos Uno y al uno, básicamente Es lo que vemos Dios Adiós ¡Guau! Bueno, bueno, bueno Te estás depilando Escucha, oigo el viento, eh Le das con ira, eh Con fuerza ¡Mira, mira, mira! No, no, increíble Es que va a haber lusación de hombro, eh Ahora sí voy bien ¡Ah! Hola Cuidado con las lusaciones, eh ¡Dios! ¡Hay una meta arriba! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Hay una meta arriba! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Hay una meta arriba del todo! ¿Cómo? La meta de arriba del todo De lo alto del pirulo ¡Qué bonito! ¡Una meta en un pirulo! ¿Has metido de verdad? ¿En el pirulo de arriba? Le tiró tan fuerte que iba recto No sabía que había una meta, la verdad No lo estaba viendo ¡Digi, eh! Increíble Esa es la magia de la meta más difícil, eh Es que es imposible Tira con todas mis fuerzas y... ¡Mira! ¡Pum! No, no, no Yo he ido sin botar O sea, has ido directo a la meta de arriba Ya, pero tú tienes unos DPIs que... Que hay aquí los... No, no, es un ratón de campo Tienes unos DPIs que los pillara Tú, DPIs Nah, es imposible, tío ¡Vamos! Muy bonito, muy bonito Muy bien, muy bien Entro por medio ¡Oh! ¡No me puedo creer por la mitad de la! ¡Vamos! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Entro por medio! ¡Por mitad de la rueda! Increíble Fargan, vete a... Apaga y sal a la hotel Y vámonos Apaga y vámonos A ver, creo que esto te lleva a solo Esto no es suyo el uno, eh No, no tiene pinta No, no, no De hecho, no Bueno, sí puedes ¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡Es hoyo en uno, eh! ¡Puede ser hoyo en uno! Que no, que no Se puede, se puede Confía Confía Que no, que no No confíes No confía en ningún momento No confíes, eh Bueno, pero aquí tengo la típica de que rascas uno y luego ganas de uno, ¿sabes? La típica ¿Qué típica? La típica de que te gano un puntito aquí y luego te gano un punto A ver, lo has hecho muy bien en el mapa anterior, eh O sea, ahí... Ahí, ahí, ahí Había sido muy bien, eh Ojo, hoyo, siete... ¿Qué le están haciendo aquí? Vendiendo cosas, ¿no? Sí, pero no veo la meta Eh... Vale, está arriba de la casa Vale, arriba de la casa Bastante fácil, la verdad Típica... Típica meta encima de la casa A ver, había varias opciones, pero la opción más lógica era la casa La casa La casa es lo que estoy Vale Aquí tienes un este que si... Si vas con la fuerza exacta ¡Te empuja! Vamos ¿Es hoy en uno? Eh... no, queda camino todavía Oh... Vale, me empuja Me esperaba un robo Eso, eso me esperaba, pero... Uf, uf, uf No eres muy fuerte porque hay turbolón Vale Venga, esquinao No, me has dejado aquí en la esquina, eh Vale, te he rascado, te he rascado un... ¿Es hoy en uno aquí o no? ¿Quieres hacerlo hoy en uno? Probamos Hombre Ahí me dices si quiero hoy en uno y... Uf Vale, voy dentro, voy dentro, voy dentro ¡Ah, ya, ya! Me han robado, eh El hoy en uno Lo sepas ¡Roban, eh! Ah, increíble Me roban a mí Me roban a mí Venga, venga Mira, aquí me han robado antes Ahí es Paso Me paseo, no, me paseo Me paseo por el... Por el punto O sea, yo me paseo Pero... 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 Hacía tiempo que no se veía una robada así, eh Bueno Yo la he visto hace nada, eh De hecho Estoy acostumbrado No me lo puedo creer Faga, estás ahora mismo... Estás hundidísimo, eh Estoy muy hundido Nunca te has visto en esa situación Para mí es mi... Mira, 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 mira No voy a reír, no voy a reír Por favor, entra adentro directo ¡Guau, guau, guau! Todos los puntos que había rasgado antes ¡Guau! ¡Guau, a la verga! No, uno y el uno Real fatal No, no, esto ya... Últimamente sí, eh Mira que yo era rey No vemos ahí Era rey de los sueños en uno Eh, pero ya... Es verdad, eh ¡Qué tiempos! ¿Qué tiempos aquellos cuando era el rey de los sueños en uno? ¿Qué acabo de hacer? No lo sé De hecho, si te pasas de largo... Es mejor Si te pasas de largo es mejor, eh Te lo digo Bueno, me he ido a la acantilado Es mejor, eh Más vale acantilado Qué bonito Qué robito Va, increíble Roban mucho, eh Te aviso ¡Qué asco! Roban, roban mucho, eh Dios, me he ido a... A Wiconsi ¡Oh! Pero bueno, pero bueno Es increíble ¿Qué has hecho? ¿Pasarte? Eh, he ido justo... Sí He ido... No, más a la izquierda He ido justo... He quedado justo en lo redondo ¿Cómo? Pero bueno, no te voy a decir nada ¡Qué asco! Ahí vas bien Justo en lo redondo Es que la... La abuelo ya Justo en lo redondo ¿Qué redondo? Al final, en la... En la rampa de... Como ahí ¡Pum, pum! Esto es lo redondo ¡Y me roban! ¡Y me roban otra vez! Ah, tío, increíble Nada, estoy cansado de robos, eh Pues no voy recto, tío No voy recto ¡Mira! No voy recto No voy recto O sea, ¿para qué la...? ¿Dónde tengo que tirar? Es justo a... Eh... Yo tiro a la... A la gamo este que viste ¿Veis el ciervo? Es que esto tampoco Tampoco voy recto Aquí va muy bien Aquí va muy bien ¡Vamos, vamos! Es que si no voy recto ahí Me explota un testículo ya No, que no explote nada, Fargan No, me está explotando Yo soy de usarlo Part 5 Venga, ahora vengo Ah, es que tira sin ganas Da igual Le ponen... Están a una meta ahí ¿Qué es esto? ¿Estos son... ¿Lloros? Puede ser, eh Ah, un hoyo en uno Venga Sé que lo vas a meter Así que hazlo rápido, por favor Ust, está muy lejos, eh Ah, está, lejísimos Ostras, me he ido Oye, oye, oye en uno desde aquí No, 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 no O sea, rata Oye, oye en uno desde aquí O sea, rata Llegas aquí y haces oye en uno Vale, vale O no O quieres oye en uno desde allí Me ha comido una planta Pero es que vas de planta en planta ¿Tienes algo con las plantas? No, ella es conmigo Que estoy sabrosísimo Voy para allá Vamos a ver que lo haga ya Oye en uno Nada, haz lo que quieras Llega aquí, llega aquí Solo, llega aquí Fácil Ya está, ya ha llegado Fácil No, pero es que esto es de... Típico, típico hoyo en uno desde aquí Bueno, no te creas Es más difícil de lo que parece, eh Es que esto que lo fallé Vale, encima Hay doble rampa Sí Ostras Doble rampa Y cuidado con la rampa esa, eh Ah, y si chocas atrás Va donde él quiere Y vas bien, eh No me puedo creer Ay, voy corto de velocidad Tiene cara en medio Voy perfecto, voy perfecto Vamos Uf Parecía un hoyo en uno fácil, eh Y fíjate Las cosas Ostras Dios Te has ido a por el truco de la pirata, eh Oh, bueno, bueno Sí, sí Es que parece un hoyo Parece Parece un hoyo en uno fácil Pero no lo es No lo es No, no, no Se me ha liado Y me está gustando este mapa, la verdad, eh Sí, es muy Muy pirata ¿A mí te está gustando? A mí sí, la verdad Ah, vale Ha habido varios robos Pero bueno Hay varios robos Se van sucediendo a lo largo del camino Pero caminante no hay camino Se hace camino al andar Ay, no, uno de suerte Yo no tengo Así que supongo que esto lo metes en uno Oh, qué detalle Esa Esa tablita ahí Pues nada Nos vemos en la meta Ahora ya voy Voy en uno Ah, no, es este aquí Ah, genial Vale, pues Venga, Willy, haz lo tuyo Venga No Vale, he tocado y no me lo ha dado Primer robo Ha sonado Ha sonado Ha sonado Primer robo del día, eh A ver Si pilla el centro Da igual como pilla la esta, ¿no? Bueno A ver, pero tienes que tirar más flojo Muy bien GG Vale, aquí claramente hay que golpear en la En la señal Que puede salir mal Venga Te he dado Ay, me han tocado, tío Tiene una flecha que me toca Se puede hacer hoy en uno Se puede hacer hoy en uno Espérate ¿Ves la meta? Sí, está allí al final del todo ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer hoy en uno? No, pero esa no es la meta Es esta No, pero no llegas No llegas a la meta, eh Vale, ¿por qué hay dos flechas? Una hacia cada lado Porque supongo que una meta está ahí Por algún lugar de aquí, ¿no? Ah, es por aquí Por aquí abajo Ay, no Me he quedado fatal Vale, es aquí Es aquí, Ole Confirmamos Uy, me he quedado tan mal Es que es un cementerio, eh Tres golpes para llegar Qué vergüenza, de verdad Qué vergüenza de disparo aquí ¿He hecho una vergüenza de disparo? ¡Ey! No, no Si la metes, Willy Te doy un puñetazo No le doy yo en uno, ¿no? Un puñetazo de amistad Uf Es que tengo el ratón que no calibró Easy up Facilito para arriba Estoy esperando ese robo Vale, aquí hay unos troncos Perfecto Pero podemos tirar recto, ¿no? Venga No, no me conformo No, no se puede No se puede Lo que pasa que es Si te dejas caer Hay un turbo No sé Me ha olido a mentira Pero bueno Cinco golpes, ¿eh? Llevo Por la tontería Seis Bueno ¿Será complicado? Supongo que querías hacer esto Sí Qué asco, tío Había un ocho Yo en diez En nueve En nueve Ha rascado ahí, ¿eh? Como rascas He rascado más que una limaña Oh, casi hackeo, pero... Qué bonito Oh, qué bonito Qué disparo Ya, pero te tengo que hacer uno más Directo hasta aquí, ¿eh? Directo hasta aquí Hostia Vale, tú Indica un turbo ahí Cuidado aquí, ¿eh? Esto no lo entiendo muy bien Ah, vale Ya lo he entendido Ya lo he entendido Gracias Gracias por enseñarme Yo veo la meta ahí Yo veo meta y... Yo veo meta y meto Mira No, me he quedado aquí en el horno Justo, además Creo que me reinicia en este horno Ah, ¿no? ¡Qué rata! ¡Qué rata! Pensaba que me iba a reiniciar en el horno Pero no me ha reiniciado en el horno ¡Cuidado! ¡Wow! 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 Yo izquierda Yo derecha Por supuesto Genial Será por el lado de que esté el hoyo en uno No te creas, ¿eh? Vale, veo cosas aquí, ¿eh? Ya, pero... Pues llama a un exotista Buah, qué disparo de mierda acabo de hacer, Willy ¿Me has visto asomarme? No, no, la verdad que... Lo he oído sin más A ver, no sé por dónde es Yo llevo 20 golpes, ya Para llegar ahí Dime que no me dejes aquí, en este... En este choripán ¡Para abajo! ¡Para abajo! Pero no quedando muy bien ¿Para qué están las estas? Ah, por si rebotas Son... Pinza en todo, esos chicos Que listos Que por cierto, nuestros suscriptores, ¿qué? Nosotros aquí subiendo vídeos cada día Y la gente no hace mapas No Que haga mapas Mapas, por favor Que estamos subiendo vídeo casi diario de mapas Qué vergüenza Acabo de haber fallado Lo he visto, ¿eh? Te he visto desde las alturas Mientras bajo a mi ritmo Porque no tengo prisa Pero mientras bajo a mi ritmo Te he visto hacer lo que has hecho Mucho menos tú, me parece Ahora ya menos Pero voy a llegar Y cuando llegue vas a flipar Te puedes liar, ¿eh? ¿Liar? ¿Tú crees? No, lo intentaste Lo intentaste Lo intentaste, Willy Lo intentaste Ay, 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 ay Te hubiese rascado No te salió bien, ¿eh? Bueno Ahí dices que Es porque vives en Costa Rica ¡Eh! Qué bonito esto, ¿eh? Vale ¿Esto es hoy en uno, no? No sé, la verdad No sé cómo ando de pace De pace al máximo ¡Sí! Guau A ver, se podría hacer Un hoy en uno Pero... No lo has hecho Te he visto Vale, vale, vale Te he visto No, no, ahora yo me quedo aquí Hoy en uno, ¿eh? Yo también No, no, no A ver, sí Bastante ilegal lo que acabas de hacer Pero bueno Venga Uno ¡Uf! 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 Me faltó poco, ¿eh? ¡Uh! Es que el hielo Cuidado, ¿eh? ¡Eh! 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 Pero no era hoy en uno, hemos dicho ¿O yo en uno desde donde estábamos? Pero sí, hemos reiniciado 83 veces Nadie ha dicho hoy en uno Bueno Nada, nada Si quieres robar Hoy en uno Este sí que soy hoy en uno Hoy en uno Hoy en uno Hoy en uno Y al revés Ahora sí Cuando tú quieres Cuando tienes los DPIs grandes Claro Que listo eres ¿Cómo juegas con tus DPIs? Esto es casa, ¿eh? No, no, no Es casa Algan, no seas rata, ¿eh? Si te quedas aquí es casa, ¿eh? ¿No? Tú no, no te has quedado Yo me he quedado en casa Es donde gira esto No, no, no Algan, no seas rata Me he quedado donde gira esto, ¿eh? Algo que quieras Allá con tu conciencia ¿Sabéis cómo quieres perder? No, pero es que Me parece injusto Voy dentro ¡Oh! Dentro directo Dentro directo Esto es trampa, ¿eh? Creo que cae muy dentro De hecho no vas dentro Así que ya puedes irme iniciando No me puedo creer He entrado directo, Willy Directo En el agujero O sea, del tirón Aquí, Gigi Ha sido espectacular, la verdad Uh, oh Ojo No, se lo regalan ¡Vamos! ¡Bueno! 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 ¡No! ¡Ah, 10 golpes! ¡10 golpes! ¡Bru, brú! ¡No me lo! ¡Ese último! ¡Ese último! ¡Ese último! ¡Bueno! 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 Increíble Increíble Pensaba que iba ganando de bastante Bueno, has perdido de 10 Muy pocos Pocos me parecen Pero bueno Gracias, tío